Good bye, motherfucker! Hola, manos, yo soy Yeyo y hoy estamos en Pokemon Esmeralda, ¿vale? Antes de comenzar, que siempre se me olvida esto... Vamos a poner el clonometrini. Cuenta regresiva, ahí está. Hay que hablar, no me equivoqué. Ahí está, estamos en Pokemon Esmeralda, ¿vale? Ya vamos contra uno de los chidos, uno de los jefes. Vamos a darle... ¡Ay cabrón! Magno Grondon. Nada ha logrado despertar y liberarte de tu prisión de magma. Lo que buscabas era esta esfera azul. ¿A que sí? Pues aquí la tienes. Que su brillo te despierte. Muestra tu gran poder en toda su plenitud. WTF? ¿Pero qué dices? Acaba de despertar un Pokemon legendario ese vato. Magno... Grondon? ¿Qué ocurre? ¿La esfera azul no es la llave? ¿A dónde te has ido? Ah, así que has sido tú. Yo me había fijado en cómo metías las narices donde no te llamaban. Ya está. Seguro que todo es tu culpa. Es culpa tuya, perdón. Ok, vamos a pelear contra él. Es uno de los líderes del... ¿Sabe qué magma? Venga. ¿Qué quieres, Papu? ¿A luchar contra el líder magma? Magno. Eh, un 37. ¿El mío qué es? ¿Coño? Eh... Eh... Vamos a mandar a Piedro porque... Eh... Me viene con algunos Pokemones un tanto ya... Esta... Lesionados. ¿Por qué? Porque soy tonto. Eso no funciona, Papu. Eso no funciona, Papu. A ver. Mmm... Mmm... Vamos a usar Magnitus. Voy a darle a la madre a este frico. ¿Entendido? Ajá. ¿No? Nivel 9. Su pinche madre. Venga, 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 venga. ¡Toma la friki! Camer... Camerup. No, no quiero cambiarlo. No sé qué sea Camerup. Pero... No sé qué Pokemon es. Oh, es la vaca esta. Ok. Ponde a este wey vamos a usar nuestra pedrada. No, no te dañes a ti mismo, por favor. Uy. Venga, venga. Uy. Casi, casi. Otra. ¡Pum! De dos golpes, Papu. Crobat es el... Este... Ay, ¿cómo se llama? La madre esta. Esa. Pinche... Murciélago. Vamos a usar tumbas rocas contra este vato. Uy. Sigue confuso este wey. Venga, 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 venga. Ahí está. De un golpe crítico. Traemos un pinche filo. Bien cabrón. Ok, nivel 39. Supongo que el otro wey también sube de nivel. Y yo ganó. ¿Y ahora qué? Debe de haber algún motivo por el que el Groudon se ha ido. Eso es lo que está intentando decirme, ¿verdad? Ya, claro. Creo que no me había dado cuenta. Como el Groudon se ha ido, ya no necesito este estúpido volcán. Me voy en busca de Groudon, así que hasta nunca. Ok, ya se fue este friki. Nos vamos por acá. ¿Por aquí podemos salir? ¿Cómo salimos de aquí? Tenemos que buscar a Groudon o nosotros algo así. Vamos a pegar fuga de aquí. No sé por dónde salir, sinceramente. Coño. Ok, nos encontramos un Pokémoncini. Un piedra de estos. Un Geodude. Un Geodude. Vamos Maril. Creo que con el agua lo podría matar muy fácil, aunque esté bajo de vida. Sí. Pero todavía, papum. Vamos. Debería usar un repelente. Apenas me lo iba a poner, joder. Coño. Vamos Maril, venga. Vamos a hacer el mismo del Sol. Ah, murió. ¿No? Coño, no murió. Qué resistente es este papu, güey. Venga. Ahora sí, vamos a ponernos una poción. Eh, mochila. Super repel. Vámonos. Coño. No sé si supone que tengo repelente. Hostia. Ok. No sé por qué de repente bajaron los... Uy, ya me mató. Sí. De repente bajaron los fraps. Un chingo, güey. No sé por qué. A ver, vamos a mandar a nuestro Winfake. Era como que el más chido Pokémon que tenía. Y terminó siendo como que el más débil. A ver. Vamos a darle un golpe aéreo. ¿Qué? Ok, no es muy eficaz. Magnitud. Nivel 6. No debería de funcionar con mi Winfake. Vamos a usar vuelo. WTF. ¿Qué coño? ¿Podemos salir de aquí volando? ¿En qué no se puede usar? ¿En qué no se puede usar? ¿Podemos? Ah, tengo mis cuerdas. ¿La podemos usar? Sí. Uh. Esa es esta... No, no es la... Pensé que era esta... Aura se llamaba. O algo así. Pero no, no es. Ok. Perdón, me equivoqué. Vamos a eliminarla rápido. Es Pokémon Madriadinis. No es muy eficaz. Vamos a hacer nuestra chispa. Ahí está. ¿No lo mató? Coño. Venga. 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 Ahí está el primero. Sí. Vamos a cambiarlo por... Nuestro loto. Que también suba un poco de nivel. Nuestro loto. Venga. Ahí está nuestra adaptación. Avalancha. Tómala, negro. No. Vamos a usar el mismo contra el... No. Algo así. Sf... 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 Ahí está. No, no te voy a volver a llamar No Lámonos de aquí A ver, podemos bajar por acá Para no toparnos con estos frikis No, 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 no Y estamos en no sé dónde Ruta 112 ¿Dónde estamos? Ok, estamos en Bueno, aquí No sé exactamente Hacia dónde tenemos que ir ahora Pero voy primero aquí A curar a mis Pokémon Y supongo que tenemos que buscar Al Pokémon este que se escapó Al Groudel O algo así Así que vamos a echarle Vamos a preguntar a la gente O hablarle a alguien No, no A ver Primero vámonos de aquí Hasta dónde tendríamos que ir El repelente ha dejado de ser efectivo Ok Aquí que es ¿Qué pasa de la familia? Se ha dado cuatro para uno Y uno para cuatro Ok Entre este yo había peleado, vale Así que Así que Si das más balona A ver Vámonos Tendríamos que ir Para acá, ¿no? ¿Qué dice? De dónde habíamos venido primero Vamos Y ahora De aquí Vamos a ir A la cueva esta Que está por acá A ver A ver ¿Por qué vienes a dar la lata El equipo aqua? Nuestro jefe no está aquí Se ha ido A mangar Un submarino ¿Qué? ¿A dónde ha ido? Ojo Pero tú crees que te llegue algo Ok ¿Qué es aquí? ¿Por qué vienes a dar la lata El equipo aqua? Nuestro jefe no está aquí Está en camino A Ciudad Portual Ok Vámonos a Ciudad Portual Ah, coño Fuga Ok Vamos a hacer A nuestro Win Fake Vuelo ¿Dónde está Ciudad Portual? ¿Dónde está acá? Malvalona Maldogar 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 Fuga Vámonos Con tu y Pokémon Ok Entonces vamos a buscar Al otro Friki A ver tú dime Si quieres cambiar El nombre de tu Pokémon Ve a ver al Inspector De los Motes Ok ¿Aquí qué es? Club de fans de Pokémon Arrendiendo fans de Pokémon No A ver aquí ¿Qué es esto? Como que Donde nos encontramos Por primera vez Al equipo aqua Aquí Así que Creo que no está No Vámonos No Vamos Vamos a buscarlo Aquí no sé ¿Qué hay? Teo Cap Cap Capitán Vavor Regale Una gran sonrisa A nuestros Telespectadores Telespectadores Ok ¿Tú qué? Así es Y queremos seguir avanzando Con la investigación Qué gran noticia Capitán Vavor Muchísimas gracias Por sacar Un rato De su Apreta la agenda Para Dedicárnoslo Esperamos Poder Poder Seguir Disfrutando De sus Fantásticas Historias En próximas Entrevistas ¿Qué? Uff Era la primera vez Que me grababan Por la tele Qué nervioso Oh Yeyo Qué buen Aspecto Tienes Es nuestro Último Viaje De exploración Hicimos Un gran Descubrimiento Encontramos Una Caverna Submarina En la Ruta 128 Pensamos Que en ella Vivían Pokémons Que se Creían Extintos Supongo Nosotros El equipo Aqua Vamos a Tomar El control De su Submarino No hay Objeción Que valga Confiamos En que Coopere Mire Lo que Ha planeado El equipo Aqua ¿De qué Va todo Esto? Parece Como si Alguien Estuviera Hablando Por un Megáfono ¿De dónde Viene Esa Voz? Viene Del puerto El submarino Está Están Intentando Llevárselo Y ello Ven Conmigo Vamos Vamos Que se Roban El submarino A ver Perros Pero bueno Tú Otra vez Lo menos Que puedo Decirte De ti Es que Eres Tenaz Por seguirme Hasta aquí Pero ahora Nadie Podrá Detenernos Nadie Os Que vas A seguir A nuestra Guarida O A Ciudad Calagua O es que Vas A seguirnos A nuestra Guarida Ciudad Calagua Se fueron Coño Pero ¿Por qué Querían Robar El equipo Aqua Mis Marinos Clorador 1 No No Pueden Estar Buscando Los Pokémon Que duermen En el Fondo Del Mar Pero Aunque Decidiera Perseguirlos No Tengo Nada Que Hacer Contra ellos Ok Tenemos Tenemos Que Que A Ciudad Calagua Si Verdad A ver Corre 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 Vámonos Aquí no lo puedes Dar No Vámonos Tenemos Que Ir Por Ellos A Ciudad Calagua A ver No Otra Vez Mochila Vuelo ¿Dónde queda Ciudad Calagua Balona Aquí Es ¿No? Calagua Si Vamos Atrás De ellos A unos Papu Supongo Que van A estar En la En la Cueva Esta A ver Corre 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 Se está Poniendo Emocionante Si ¿Dónde están? Uy Viene uno Que no me vea Que no me vea Que no me vea A ver Vamos para allá Ok ¿Qué onda? Ok Hay como que trampas Y esas cosas Uy Quiero ir directamente Con el mero chido Primero Coño Ok Vamos primero Por la izquierda Por la derecha Perdón Pero que Coño Vamos por el último Yeah Pokeballs ¿Qué? Oh Son de estas Pensé que eran Venga Zumbar Bueno Son pokémones Eléctricos Así que Vamos a darles En su madre ¿No nos podemos Capturar Uno de estos No La verdad Como que no No me llaman Tanto la atención What the fuck Coño Uy Para saber Cuál es Pokeball Y cuál No No A la verga No 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 Ok Vamos ahora Por el de en medio Ahora vamos Por el de acá Ahora vamos por el de en medio Seguimos en el de en medio Oh coño Ok Verá De acá De en medio De acá De en medio De acá Coño Bueno Es de aquí Ya vamos A ver Allá adentro Ya habíamos estado Uy Es un revoltijo Aquí La verdad Entonces A ver Ahora vamos Para el de acá ¿Será pokeball? ¿No será pokeball? Si Elixir máximo Ok ¿Y ahora qué? A ver Me vio Ok Si nos acabó el tiempo del video Vale Ya aquí nos vamos a despedir Con esta última pelea Y nos vamos a quedar aquí dentro Buscando al chido este Del equipo Aqua Vale Nos derrotamos a este wey primero Y para darle Intensidad Vamos a darle en chinga Así que nada Yo soy amigo Y si te gustó el video Ya sabes que hacer Hasta otra Bye No Hasta otra Sin No No So No 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 No